En Cincicat, provincia liberteña de Otusco, 300 agricultores se dedican a la producción de membrillo con la ambición de exportar este producto ecológico. Para promover su cosecha, anunciaron la celebración del Festival del Membrillo. Este evento busca resaltar la calidad del membrillo y fortalecer su presencia en el mercado. Claro, efectivamente el objetivo es ese, ¿no? Llegar a mejorar, ir mejorando la producción para ser un producto de exportación, ya que las condiciones las tiene el membrillo, es un membrillo, como les mencionaba, un membrillo ecológico, donde no necesitan ningún fertilizante, ¿no? Entonces, reúne las condiciones para que este producto, como es el membrillo, sea de exportación. Hasta la fecha, el festival se ha convertido en un importante evento turístico y agropecuario para la comunidad. Sin embargo, este año la producción ha sufrido una baja significativa debido a la falta de lluvia, lo que ha generado preocupación entre los agricultores. Esperemos que ya, con el apoyo ya, el día de hoy, ya se ha comprometido nuestro gerente regional de agricultura para trabajar articuladamente y apoyar lo que es el agro. Si Cicac es un distrito 100% agrícola, entonces necesitamos, ¿no? De trabajar en los proyectos de mejoramiento de agua, los proyectos ecosistémicos. La autoridad edil local dio a conocer las diversas actividades programadas para este año, que incluirán exhibiciones, degustaciones y ferias comerciales, atrayendo a visitantes y compradores interesados. Invitamos a todos los televidentes de TV Cosmos al Festival del Membrillo, que se realizará este 26 y 27 de octubre. Cicac te espera.